Estamos hablando ahora de lo que hay a las 4 de la tarde un importante partido España apoya la reunificación y que puede y debe hacerse dentro de la unidad económica y política Perdón Perdón, otro dato de este nuevo gobierno En tierra hostil, la gran triunfadora de la noche Estaba explicándole a los compañeros y se me había roto el pinganillo Y volvemos dentro de 35 segundos ¿Cuánto, cabrón? Este es el aire, este es el aire, este es el aire ¿Qué es el aire, este es el aire, este es el aire ¿Qué es el aire, este es el aire, este es el aire ¿Qué es el aire, este es el aire Él solo tuvo un año con los filles, ahí está un par de plazos demostrando lo que dije Lo que dije, lo que dije, lo que dije, lo que nosotó Bien, tengo mi trusty stopwatch y aquí vienen a la calle Parece que Ruben está en la lead y aquí viene ¡Oh jeez! That was a bad idea At Riverside Park, Rob Leff, Global News We zijn hier in Kampen, een van de drie prachtige historische Hansensteden in de Uysseldelta Want hier wordt binnenkort het grootste paaseventement van Nederland georganiseerd Seel Kampen Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als je de mooiste oefenen Oh jeez, wat is er, wat is er, wat is er, wat is er Jeze Kampen Jeze Kampen Jeze Kampen Mónica, muy buenos días Muy buenos días también al auditorio Y como bien lo dices Nos encontramos específicamente en Valle Dorado En el municipio de Tlalnepantla, Estado de México Y es que mira La lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad Que para que tú tengas una idea Mira este poste de luz Del pueblo venezolano Nos ha caído una Simon Södel Is to use his speech This is actually really unbelievable I am being blown Just Okay Okay, out Okay Okay, out Okay, out M.A. M.A. Are you alright? Not really Pasan los días y los mineros no solo no cejan en sus protestas sino que las intensifican Se han cansado de I will not be making any comedy Oh my god that hurt I will not be able to deal with me I am going to deal with you I will not be able to deal with you Oh my god I am going to deal with you Y mira, Fernando, para que más o menos te hagas una idea, por aquí tendrían que atravesar los coches y ahora mismo es imposible. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha caído Jorge al agua? No te vienes, Raya. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Haz una pausita y uno de inmediato. Haz una pausita y uno de los coches. Haz una pausita y uno de los coches y uno de los coches y uno de los coches. Y aunque la policía hizo un esfuerzo de despliegue, el esfuerzo fue insuficiente para llevar tranquilidad a la población. Una inestabilidad que se desconocía cuánto tiempo comiera. Así que los coches que pensaban que estaban en su camino a la casa van a ir a la casa. A la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No? Me voy. Señor, ¿Usted vio cómo ocurrió el accidente? Sí. ¿Qué pasó? Y nosotros justamente estábamos ahí y venía del club. Y pues ya una velocidad insoportable ya. ¿Cuartísimo? Sí, cuartísimo. ¿Allá está? ¿Aquí está? ¿Allá está? ¿Dónde hay dos árboles? Eh, eso me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que le ha liado parda, ¿sabes? ¿Qué chocaste tú? Yo no chocé, me chocaron. ¿Qué te chocó? Pues un carro. ¿Y qué tipo de carro? No tengo idea, me chocaron. O sea, me pegó muy fuerte en la cabeza. Jugando con los trineos, de hecho, vamos a hacer la prueba, nos vamos a subir aquí con Irene y a darnos un pequeño paseo. ¡Ay, qué cabana! ¡Ay, qué cabana! Y miren, son grandes. Esta es alrededor de 12 lbs, pero pueden crecer... Está todo detalle. Sí, tío. Todo lujo, ¿eh? Sí. Mirad, por ejemplo, aquí arriba es que es increíble la puertecita que hay con un niño... ¡Un niño! ¡Ah! Pa-pa-qui, por Dios Pa-qui No pasa nada Aguanta, aguanta, eh A ver ¡Qué bueno! Espera, espera que no, espera Some gargoyles, uh, off of the Notre Dame Cathedral Uh, so will be some other pieces that are recognizable Now, can I take a closer look at this? Because why is this your pro- Oh, oh my god I am so sorry, I am, I am, I am so sorry Dude, are you serious? Oh, excuse me It's a little embarrassing I thought we should've seen this off Uh, you're gonna have to excuse me I'm, I'm, I'm gonna take this I'm really sorry Hello? Oh Cheers Brian No, no, no I'm not, I don't know what to say Monique Ayan, eh, Bielen here, Bayman Neste gang overwey Ah, shit Okay This is a program that has been seen on the Netherlands on the television television It's a program of Peter R. De Vries Yeah It's a bit of a concurrent for me, but, uh, yeah, on the contrary Oh shit Yeah Oh, shit 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 Madisonville, Kentucky Say hello to myself You are here I'm sorry, Justin Yeah Hi What can I help you with this? Anyway, uh, my question is about, uh, Sam Yeah, hello Yeah, hello Yeah, hello Hey, what are you? Niklas Hey Niklas, what have you done with me? Eh, Tull Uh, okay Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probada, digamos, en diez regiones que ya se ha implementado Bueno, en cuanto a la, a la, a la demanda y a la demanda Y, a la demanda, hello, pink O dano, spotty, incerrado, novi teléfono de servicio, 041 333, eh, 041, ya se finialam Uff Do canal PFC, o jogo começa 5 da tarde aqui no estádio olímpico em Porto Alegre, e já há um acerto Aroma inconfundible que inunda toda la cocina Y en la que además se trabaja a pleno rendimiento para que todos los comensales disfruten con esa trufa blanca Van a conseguir Linda Carson, ABC7, would you not eat my pants? I am being joined right now by Nicky, the baboon, and we're going to be He's trying to cop the feel a little bit But we're gonna be, uh, talking a little bit about the Lodi Grape Festival that is happening this weekend, starting today But no is No modo, they'll be giving back family And taking over toятель Y, behind the scenes I am becoming a lesbian Ah� like this It's okay? Ooh with my common没有 ¡Gracias! La gran noche de las marcas. 30 anuncios fueron premiados como los mejores en eficacia publicitaria. La campaña Be Water My Friend fue la gran triunfadora. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! When my son was teething, he used to like to take the big fat rubber end of my vibrating toothbrush and put it in his mouth, on. Ok. And he'd just kind of sit there like, oh yeah, that feels good. That hit the spot. Starting at Houghton Avenue and going all the way to State Avenue. Drivers are down to the single lane. Y el que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Now, we have John. Now, this is a tropical storm. And you say, Dan, why are you showing me this? Because John's going to move north. The moisture from John left over, the spin, the storm itself will turn into a depression. Nothing really to worry about as far as wind goes, but watch where the precipitation will go. Some of it will head up towards the west, some of it will towards the east. Notamos que las condiciones están fluctuando entre los ochenta hasta los noventa grados. Parece que tenemos un problema, me imagino con las luces, pero no se preocupen. Seguimos con el tiempo. Las temperaturas para hoy van a ser aproximadamente de cien, de cien... Saludarte como cada mañana. Pues fíjate que estamos ubicados, bien lo dices, en esta ciudad de Gómez Palacio. Precisamente, para ser más exactos, estamos ubicados en la calzada Lázaro Cárdenas Boulevard González de la Verga. Lola Rodríguez de Dios. Válgame Dios. Es que estoy clancado. R con R con R con R y R. R con R. R con R. 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 OK. R. 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 R.